Actualización, es capaz. Bueno, arranco. Nuevo. ¡Ay, me puedo hacer yo! No, hombre. Marco. Marco Polo. No, soy Laurita. No, Laura, Laura, Laura. Obvio que soy nena. ¡Ay, qué facha! Vos. ¡Ay, a ver mi cabello! ¡Ay, acá me lo largo! ¿Me puedo dar vuelta? No. Es muy Sims esto, me encanta. ¡Ah! Y tiene otros estilos. ¡Ay, cómo es mi pelo ahora! Está con... Yo no sé por qué ella me iba a poner el violeta. ¿Pelo largo, violeta? Pero no. Ahora tengo otro cortecito, facherito. No creo que esté ese corte mío, ¿no? Me parece que me quedo con el clásico. ¡Ponetelo azul! ¿Ves que me ponga otras colores? A ver. ¡Oh! ¡Ay, violeta! ¡Ay, no! ¡Me lo puedo poner violeta! ¡Qué extraño mi violeta! ¡Ay, hay un espejo ahí que se refleja en mi largo! ¿La voy a dejar así de largo? ¡Ay, me... ¡Mechas! ¡What! ¡Mirá cómo me... ¡Ah, no, no! Ahora estoy horas con esto. ¡Pará! ¡Mechas! El color de las mechas. ¿Me puedo hacer mechitas? ¡Ay, sí! Vamos a poner mechas negras. Tipo de cara. Color de piel. A ver. Mi cara. Así. ¡Ah, vamos a dejar esta media común! Creo que esta. Está como redondita. Esta está muy grande. Sí, sí, sí. Debe ser la más común esta. Piel. Esto es rosadito. Medio moradito. ¡Ah, pero le puedo cambiar también! Parte superior de la cara. ¡Uh! Cambió todo. ¡Eh! ¡Nombre linda! ¿Cómo que linda? ¿Cuánto cambió esto? Si yo hoy me puse Laura. ¿En algún momento cambió? Parte superior. Posición de ceja. Vamos a dejar así. Altura de ojo. ¿Tenés el ojo por la boca? ¿O tenés el ojo por allá arriba? Vamos a dejar... Normal. No sé. Espacio entre ojos. ¡Uh! No, me mataron. Parte inferior de la cara. ¿Tanto detalle tiene? Posición de la nariz. Tamaño de la nariz. Un poquito más grande, mirale. Ahí va. Tamaño de boca. No tengo la boca tan grande yo. Altura de la boca. Forma de la boca. Así. Siempre feliz. Nunca infeliz. Tamaño de barbilla. ¡Ah! Acá, esto. Como que más cuadradota. ¡Ah! Bueno, ahí sí está raro. Anchura de barbilla. Longitud de barbilla. ¡Ay! Me están matando. Así. Más cortita, pero más redondita. A ver, en decoración capaz que está acá. Esto es nada. Esto. Me puso. Me pintó como unas cruces. ¡Eh! Me pinta la cara. Pequitas. Vamos a ver unas pequitas. Pequitas naranjitas. ¡Ay! Soy más cute. Miren esto. Así son mis pequitas. Día uno, mes dos. Año uno, verano. Otoño. Acá. El 16 de otoño. Porque... ¿Vieron esto? Está por estaciones. ¡Llego! ¡Ay! Soy yo. Es mi personaje. ¿Estoy llegando a un barco? Mi jet privado. Estoy llegando. ¿Soy yo? Estamos llegando a Portia. ¡Beautiful! Explorando las ruinas. ¡Quiero! ¡Ah! Me gusta. ¿Te has encontrado con Prisly? Laura. A ver. ¿Cómo te haces? ¡Ah! ¡Buenos verte! ¡Buenos verte! ¡Buenos verte! ¡Buenos verte! Espero que hayas tenido un buen viaje desde... Bar Narok, ¿no? Estaba bastante lejos. ¿Ven? Acá se aprende inglés. ¿Vieron lo que les decía la otra vez? Así como con jueguitos, con dibujitos, con cosas. Vas agarrando frases, palabras. ¡Buenos verte! Estoy aquí para llevarte a tu taller. Así que sígueme que estás cerca. En realidad no sé si está en español. No conocía muy bien a mi padre. ¡Ah! ¿Me van a llevar al taller? Bueno, mi padre se fue de Portia. Hace tantos años, dice. Era un buen amigo. Así que yo voy a trabajar en el taller que era de mi padre. Correr. Shift. Saltar espacio. Correr automático. Pulsa para moverte. Con estas me muevo. Vamos. Con este... Ah, y correo automático. Sí, aprieto el del medio. Shift y W. No. Shift más W. Corro. Pa' un lado, pa'l otro, pa'l otro. Ey, no te alejes demasiado. Ay, tengo mapita y todo. Me encanta. Vas solo en el barco porque tardaste tanto haciendo tu personaje. ¡Mi taller! Esta me ha venido abajo. Ah. Bueno, me dieron una carta de mi padre. Dice Laura. Cuando leas esta carta, ya estaré en la otra punta del mundo. Lo siento. Siento no ser el padre que querías que fuera. Ay, pero qué depre. Fue tan repentino que no tuve tiempo de decírtelo ni de saber cómo ocuparme bien de ti. O sea, me abandonó. Entonces, pensé en el taller. Puede que ahora mismo no parezca gran cosa, pero te protegerá del viento y de la lluvia. Te he dejado mi guía del taller con detalles sobre cómo fabricar cosas en el taller. El resto depende de ti. Haz lo mejor que puedas y disfruta de la vida. Siempre estaré orgulloso de ti. Papá, día uno, mes uno, año uno. Ay, me re dejó. O sea... Bueno, me deja la guía del taller. Menos mal que me dejaron un manual. Porque no tengo idea. Tomate tu tiempo y ven al gremio de comercio de portia mañana. O sea... Conclusión. Te abandoné, pero aquí está tu herencia. Se fue a comprar sí. Aunque me gustaría darte una licencia de construcción ahora mismo. Tienes que... Ah... Claro, porque yo no sé construir. Me dejó el taller. Me dejó una I a un manual. Pero yo no sé. Entonces dice que me tienen que dar una licencia de construcción. Pero primero tengo que mostrar mis habilidades con una serie de pruebas. Me encanta que esté en inglés. Porque es tipo... Repetici... Aprendiendo inglés. Con... Ay, me fui a dormir Ala, despierto, la despierto con la E Ah, está hecho pedazo esto Tremenda herencia la vea, eh Bueno, la casa está deteriorada Tengo que arreglarla si quiero dormir bien por las noches Go, go, go Vale, ve al gremio Reúnete con Prisley Ah, bueno, me fui Arreglar Arregla esta grieta, a ver Usa tres maderas para arreglar el agujero Y tengo que conseguir madera Ah, o sea, tengo una cama Dormir, mantener ajustes pulsado Tomar ¿Y esto? Otra carta Panel de la casa Muebles, salud, energía, ataque, defensa Puedes ganar bonificaciones de atributo amueblando tu casa Ah Opciones de ayuda Dejar de cosechar, dejar de recoger productos Dejar de recoger productos del taller Registro de ayuda Ah, mirá Eh Algo me dice que no te querían Me re dejaron Pero me dejó el tallercito Medio cayéndose, pero bueno La hago creyéndose gringa solo por jugar en inglés Pero con subtítulos de español Es divertido, es divertido Igual, no me importa, no me importa Miren mi casito Pará Esto no es el taller ¿Esta es la casa? ¿Esto es el taller? Fabricar For sale ¿Eh? ¿Está a la venta? ¿Mi casa? O sea, me van a desalojar Estación de ensamblaje Bueno, me voy a reunir con el gremio Que tengo ahí como esa misión Examinar Vamos a examinar el correo Los objetos resplandecientes Tienen más probabilidad De ser recursos recolectables Ah, miren allá atrás Esto que brilla Reunir Opa Tengo madera Ahí abajo me aparece Nivel Ah, tengo Soy nivel 1 Tengo experiencia Tengo cosas Tengo de todo Me encanta El Rey trucho El taller No, no, no Pensé que iba a ser Otra cosa La verdad Ah, me llevo la madera en la mano Así tipo Voy a examinar el correo Del Portia Times Leer De papá Laura Cuando lees esta carta Ah, pero eso ya lo leí A ver Apreto tipo M Ay, me apreto la M Y está el mapa Adoro estos juegos Inventario Mi inventario Experiencia 40 de 1200 Para pasar al nivel 2 Mi salud Energía Ay, esto es re simulador Me encanta Ataque Defensa Pará ¿Por qué ataque defensa? ¿Me tengo que defender de alguien? ¿Alguien me va a atacar? ¿Me puedo cambiar la ropa? O sea Me dejaron modificar toda mi cara Pero no Posibilidad de crítico Daño crítico Cuerpo a cuerpo Daño crítico a distancia Pero esto ¿De esto qué? Corritos Ropa Pantalones Anillos ¿Son esto? No tengo nada Personaje Tutorial de árbol de habilidades Ah, pero esto es más complejo De lo que yo pensaba Haz clic para añadir puntos de habilidades Cada habilidad tiene un límite diferente Desbloquea el siguiente nivel Después de añadir 5 puntos La habilidad final Tiene un efecto impresionante Ah, está interesante Luchar Desbloquea el siguiente nivel Después de añadir 5 puntos ¿Puedo ahora añadir puntos? No Puntos de habilidad 0 Dice Luchar Y ahí abajo dice Entrenamiento intensivo La experiencia obtenida aumenta un 5% Claro Le voy poniendo habilidades Y tiene habilidades de luchar De reunir Y de red social Charla Generoso Pez gordo Del gremio de comercio Reunir La fortuna me sonríe Maestro del pico Maestro del hacha Misiones Bueno, ve al gremio Mi primera misión Las misiones que hice Encargo del gremio del comercio Ah, y me dan experiencia Por las misiones que voy haciendo El manual del tallercito Guía del taller Bienvenido a la primera página Del manual del taller Catálogo de objetos No Espadas Ay, esto me hace acordar Mini World Pico Hacha Caña de pescar Índice de unión ¿Qué es esto? Estación de embalaje Nivel 1 Ensamblaje Perdón Nivel 1 Ah, horno O sea, acá están las cosas Las Los mobiliarios Transporte DD Red social Ah, la gente que conozco Miren Por ahora solo conozco a Priestley Y acá Bueno, van a ir apareciendo Toda la gente que voy conociendo Mapa ¿Dónde está mi casa? Acá, mi casa Ah, y lo agrando y todo Mi casa Y ahora tengo que ir al gremio Ahí está marcado Ve al gremio de comercio Un nuevo día Ve al gremio de comercio Pero realmente con Priestley Intercambio de regalos Me van a regalar algo Voy para ahí Calendario Ah Álbum de fotos Selfie ¿Qué? Voy a sacar fotos Me muero Pará ¿Cómo vuelvo? Ahí Fotos de grupo Secuencia Colección Otros Paisaje Bueno Muy lindo el menú Re complicado el jueguito La verdad Más complicado que Disneyland Adentro Eh ¿No ves la imagen? Los monstruos te pueden atacar Recuerda ¿Por qué hay monstruos? No veas la imagen De un inicio No ves la imagen De un inicio Ve al gremio Bueno Ve al gremio Voy con la A ver Voy a agarrar esto también ¿Es más madera? Sí Madera para reparar Mi choza Reunir Me voy a hacer la misión Mapita Ahí abajo tengo el mapa Ay Pero quiero juntar todo Ay ¿Qué? Agarré un inventario Esto Ah acá Madera Un elemento básico Para fabricar cosas Se obtiene de árboles Y arbustos De talar Super herramienta Vaya Ofidia Una valla silvestre dulce Me agarró un bicho Oruga Cebo Les gusta esconderse Entre arbustos Es un cebo Para peces común Ah Me va a servir Para pescar Ah Y acá Acá lo guardo Creo Porque ahora Si lo tengo acá abajo Es porque lo tengo yo ahí Puesto ¿No? Me agarró un bicho Ay Una persona Una persona Hola Adit Ok Hablar Regalo Pelear Salir Hay interacciones con la gente Ah no No le voy a hablar Chao Me voy Tienes razón Me voy al gremio Realmente tenemos Que controlar Nuestro uso ¿De qué decía? Ah no me voy Gremio Para allá Acá Ay Qué lindo Me quedé mirando el mapa Y no me he dado cuenta De la ciudad La del pueblito Apartamentos Dice ahí La fuente Es re La fuente A ver Me voy No entro el gremio Es acá ¿No? Sí Hola Tiago ¿Cómo estás? El primer gremio Seguro te regalan Lo que precisas Enamorarle Y cambiarle el nombre A Juan Pobre hombre No Estaba medio mayor Ese para mí Me parece Bueno No muy bien Bueno Normal Normal Coch 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 Let me introduce You Bueno Es el gremio La organización Que coordina El comercio En toda la región De las ciudades libres Construye un hacha Y un pico Y tráemelos Esa es mi prueba De construcción Necesitarás madera Y piedras Para hacerlos Bueno Las voy a hacer yo Obvio Necesitarás madera Y piedras Para hacerlos Puedes recogerlas Por tu cuenta O comprarlas En superherramientas En la plaza central Bueno Preciso una mesa de trabajo Que tenemos La que me dejó Ahí el tallercito Que me dejó Mi padre Tenemos que ver Si está funcionando O la voy a tener que arreglar La prueba Del albanil Se llama La mesa de trabajo De tu patio Puedes fabricar Los objetos necesarios Me dice allá arriba La primer prueba Albanil Hacha simple Y pico Esas son las cosas Que le tengo que hacer Y traerle a él Pero voy a investigar Un poquito por acá Mirar que hay Necesitamos ocho carbones Vegetales para tienda Gracias Culpe de las molestias Ah Mirá Son cosas Como misioncitas Que puedo hacer Y me dan experiencia Y cosas Este es como un tablero De así Como de anuncios De trabajos Y este Anthony Anthony Hello Antoine 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 Le dice La bruta Antoine Hablame más Antoine A ver No encontrarás a nadie Tan bonita Como yo En todo Portia Gracias por poder Contemplarme Tomá Papo Antoine PPT ¿Qué es esto? Y hay un signo Así como De paz Muy bien Antoine Guía A ver ¿Qué hace el gremio De comercio? ¿Quiénes son Las abanillas? ¿Cómo puedo tener Encargos? Ah ¿Qué son las reliquias? Las reliquias De Harry Potter Las reliquias Son productos Antiguos Escondidos en las ruinas Artesanos Estrales Que superan Entendimiento Para construir Estos productos Son de gran valor Para todos Los otros Ah Lau pasando De ser inglesa Francesa Chuchito ¿Cómo anda Chuchito? Bienvenido Intercambio 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 de regalos Para Y mi regalo Me habían dicho Que me iban a regalar Algo ¿Se acuerdan? Pero yo no quiero Intercambiar Intercambiar Quiero que me den A mí regalos Bueno Me voy Me voy al pueblito Chao Antoine Y me voy a hacer Lo que tengo que hacer Juntar madera No se cuenta preciso Pero ya agarré Un poco madera Quiero recorrer Así un poquito Las minas Ruinas Abandonadas Me metí Ah no Remington Dije que es un Guía turístico Algo así ¿Por qué me hace pagar? Me hace pagar Para entrar a las ruinas Pero hay algo Que me dé la ruina Mira No hay monstruos Ni robots Solo recursos Y reliquias Como piedras de poder Esto es muy extraño Adentro de la ruina Dice ahora Que no hay monstruos Ni robots O sea Puede haber monstruos Y robots Son como cosas Muy diferentes Hay recursos Y reliquias Como piedras de poder Cualquier cosa Que encuentres En las ruinas Es tuya Excepto Si son armas antiguas Hay que dárselas A la iglesia Para que las destruya Esto está Una mezcla muy rara Bueno No No quiero ir a la ruina Me voy a hacer Mi tarea Mejor No quiero ir a la ruina No quiero ir a la ruina No quiero ir a la ruina